Ella es Damaris García Mendoza, una mujer quien tiene 38 años de edad y no tiene cédula de identidad. Su caso es preocupante en su familia. Ella es nicaragüense de nacimiento y llegó a nuestro país cuando tenía año y 10 meses. Sin embargo, afirma que sus padres nunca le tramitaron ningún documento y por ello no tiene nada que la respalde. Vive en las Mercedes de Cajón en Pérez Celedón con su pareja y tiene dos hijos. En los últimos días presentó algunos fuertes dolores y aunque buscó la atención médica en la cada costarricense seguro social, a no tener seguro no la recibieron. Por ello le pagaron a un médico por aparte y detectaron que tiene un quiste maligno en su ovario derecho. Cuando iba a solicitar la cédula entonces me mandaban allá, tenía que ir a Nicaragua a buscar documentos, pero también el problema es que yo allá no estoy registrada, entonces por eso ha sido el... O sea, no está registrada ni en Costa Rica ni en Nicaragua. En Nicaragua, sí. ¿Y cómo ha hecho todos estos años para vivir, para identificarse cuando piden documentos? ¿Cómo ha hecho, doña Damaris? Ya ahí no sea así. Doña Damaris acudió en varias ocasiones a migración y extranjería, pero no le resuelven el tema. Afirma que le piden un documento que tiene que conseguir en Nicaragua. El problema es que al carecer de alguna identificación no puede tramitar el pasaporte para salir del país. Si va a Nicaragua tendría que hacerlo de manera irregular. Ya estaba presentando ahí y me sentía muy mal, entonces ya ahí fui a hacerme un ultrasonido y ya ahí me descubrieron que tengo eso. Es un quiste, pero ya está demasiado grande, entonces en un ovario. Y que me dijo el ginecólogo que... O sea, que ocupa cirugía, ¿verdad? Y urgente, me dijo. Entonces ahí hemos buscado por todos lados, digamos, ayuda y no, 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 en ningún lado me han podido ayudar. Su pareja, Víctor Julio Rojas, dijo que el tema de salud los hizo encender las alertas y están muy preocupados porque no tienen cómo hacer los trámites ni tampoco los recursos para operarla, ya que la cirugía tiene un valor de dos millones de colones aproximadamente. Ellos esperan la buena voluntad de la población que les puedan ayudar. Ahora para nosotros tenemos siete años de estar en Unión Libre y nosotros no hemos podido por eso, no podemos solicitar un bono, no hemos podido, bueno, yo hay veces, ahorita estoy desempleado. Yo cuando tengo algún trabajo ahí no puedo asegurar la Poder Seguro por el motivo de la célula y todo eso es muy, muy enredado, cuesta. Y este, y el asunto de ahorita del problema de salud que tiene ella, sí, le detectaron un quiste en el ovario derecho. Y nosotros ya y por la situación ahorroeconómica y todo, andamos tocando puertas en todos lados a ver si, si nos pueden ayudar porque la operación, eso urge para ella. Sobre el tema del proceso migratorio TV Sur Canal 14, contactó al área de prensa para conocer la situación de doña Damaris y qué puede hacer. Tras varios días de espera, el subdirector general de Migración, Daunger Hernández, dijo que cada caso se valora de manera independiente. La Dirección General de Migración y Extranjería recibe documentación y analiza individualmente cada uno de los casos para que las personas migrantes puedan tener una respuesta clara y determinada dependiendo de su situación migratoria y dependiendo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de la ley. Cualquier persona migrante que cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de la ley se puede acercar a esta dirección, acá en la sede central o en cualquier regional, con el fin de presentar su caso y que sea atendido y resuelto por nosotros. Esta pareja está desesperada por no poder resolver su situación. Si alguna persona quiere ayudarles puede contactarlos al número telefónico 8481-9154.